si me gusta creo que no les hicimos un tour del cuarto pero ahorita ya está todo desordenado y 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 hola buenos días hoy sí vamos a empezar lo temprano muy temprano más temprano que nunca si son las siete de la mañana y ahorita vamos a bajar para desayunar y luego ya aquí nos vamos a ir a al otro lado de la isla pues nos vamos a ir en autobús y toma como dos horas y ya está lleno 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 vamos a agarrar el lugar primero gracias vean lo que hay de desayunar y y y y y томato chila y y y y y y y y y ¡Hola! ¡Buenos días! Pues, sachichas y honey butter, potato y huevos ¡Tarán! Pues nada, ya estamos aquí ya vamos a desallenar no crean que todo es para ahorita vamos a llevar al mar para hacer un picnic en la playa ¡Cerealito y tal! ¡Seguro y gringo! ¡Aprovechón! ya terminamos de desayunar no coman queso si viene en el teotero ¡Ven, vamos a ir a ver! la verdad, queso es distancia ese muchacho que está aquí, ahí, ese en el fondo se ha estado haciendo sándwiches y le pone mantequilla mermelada tocino y huevo y lechón yo pensé que se iba a comer un pan con mermelada normal pero no, luego le echó todo lo que había en el buffet como que crees que el buffet tiene que ir todo en su grande sí nosotros ya terminamos y ya nos vamos a ir a nuestra excursión así es que nos vemos al rato Vin е hemos llegado al paraíso muchachos Solo nos tomó 600 horas pero todos los termos y taxis tuvimos que tomar un taxi porque no pasaban otros autobuses toda la orilla que está aquí hay unas cosas que se llaman caminos de olé y son como caminos donde puedes admirar los mosurayes les voy a enseñar los mosurayes esta es la playa muchachos nosotros trajimos nuestros trajes de baño y todo, toalla lista y resulta que ahí dice, favor de no nadar aquí por favor y vean como todos vienen con ropa, con tenis él viene en jeans todo el mundo viene con ropa normal ¡Gracias por ver! nos encontramos con todo un campo de mandarina que ahorita están verdes uno pensaría que ya están listas hay muchas en el piso que ya están amarillas aquí son súper chiquitas ¿no? ven ya llegamos a la playa solo nos tomó mil horas pero esta sí vale la pena se las voy a enseñar miren, esa señora dice a mí cero me va a dar el sol ya tenemos nuestra palapa aquí ah, con menú y todo tres mil es que venden de tres mil dos de allí mira, podemos pedir maíz disculpen mi cabello despeinado o más bien demasiado peinado ay, se ve feo mi cabello ya fuimos a nadar a la playa pero como no tenemos nada con que grabar dentro del agua pues se lo perdieron pero está bien padre está como a buena temperatura ¿no? bueno, primero está muy helado bueno, a Diana le pareció pero está súper, súper salada claro, según yo es más salada que el agua en México todavía siento la sal aquí sí o sea, porque aquí no sé, es horrible no sé por qué les gusta muchísimo enterrarse en el agua en la arena y luego se entierran y se duermen siestas así venimos aquí ya venimos de la playa y miren justo venimos a buscar tantitos plátanos porque ayer me dieron diez calambres y miren un kilo por seis mil pero es que te van a querer vender la pencota de eso ya sé vamos a ver quiero ver si hay algo así mira, aquí te venden de a una sola ¿para qué? el chano ¿para el chano? me gusta muchas veces sí aquí es el mundo de la mandarina literal y estos chocolates son deliciosos no tanto la verdad no tanto la verdad están súper ricos te callas ay yo los amo pero solo queríamos enseñarles un poquito este mercado porque lo vimos hace tres años y por eso aquí hay una de cinco mil ¿quieren? pero pienso que son muchas ¿no? sí era una bolsita muy chiquita o sea compramos un yogur ah mira tienen miel están escuchando a mis bebés quiero este café café más jala bong ching más pan jeng chong ching se ve bueno cuatro mil ¿sí? sí ¿ven por qué decimos que Corea es muy como México? miren también tienen sus olmecas no son olmecas reales no creo pero son muy similares a los olmecas sí ¿esto es jugo? no es como miel así es como se ve y me dijo tómale la foto ahorita porque es donde se ve padre y esto es como mermeladita así de las naranjitas que venden aquí la leche y este es el café entonces muy amable el señor me dijo tómale la foto ahorita porque luego lo voy a cerrar y ya no se va a ver bonito miren y él lo revolvió y me dijo que lo amarillo es obviamente que se hace con las mandarinas de aquí y el azúcar es muy buena entonces solo lo usan como para endulzar el café y que sabe muy rico ¿se acuerdan como ayer esta calle estaba fea? es la que les enseñamos del cerdo y como nuestro audio se oía mal miren hoy revivió y la puesta del sol se ve súper bonito aquí no se ve tanto pero en persona se ve más rosita pero bueno por lo menos este restaurante ya vivió así es que restaurante nos vemos al ratito miren eso ese es nuestro hotel está increíble al rato vamos a venir aquí a la feria aparte tienen a mis bebés en todos lados no lo puedo dejar mucho porque luego YG nos reclama su música luego luego quiere su dinero luego luego quiere su tajada ignoré choro si yo la canto me cobrará YG adivinará el ritmo yo creo que nos vamos a tener que subir a esto eso me da mucho miedo en el centro pero en el... es que subimos el lote sí pero no hay carritos chocones están apagados pero es que miren look at the sky ese sky sí que es goals on point on freak todas las palabras que estén de moda de la gente joven un mosquito me estaba picando disculpen muchachos miren hola hola hace rato ya nos bañamos sí nos bañamos y ya venimos a cenar a la calle del cerdo que les enseñamos ayer que ya revivió entonces venimos a cenar porque bueno comerse no porque en realidad no comimos bien no comimos en la plaga más bien mira tómanos esto miro almeca ahí está el señor almeca lo ven primo vamos a cenar aquí aquí vamos a cenar nos metemos a donde sea no vamos a cenar aquí alianza yo tu me antes no queremos oír la forma tradicional señores ya llegamos al lugar y ya nos trajeron todos los utensilios con los que inicias y ahí está nuestra vecina nuestra mesera del día aquí y nuestros vecinos de otro lado está bonito el lugar ¿no? tiene como buen ambiente nuestro otro mesero eso es papel o grasa eso es papel o grasa papel o grasa es grasa miren está echando grasa como en lugar de aceite hola miren como corta Diana el kimchi con las tijeras ah que pollero muy coreana ella ¿qué pasó? ¿pasa riguerita? ¿cuánto voy a llevar? ¿qué le doy? y por acá la muchacha me voltea la carne servicio completo ¿eh? caldo huevo y banchano no, Diana es mirenla ganando como siempre ahí está y ahí tenemos oscitas rosas bien deliciosas oh mi Dios ya terminamos de comer aprovechón ir ahorita vamos a ir a caminar para que se nos baje la comida y luego a la feria ahorita nos vamos a subir aquí allá va mi hermana a ver vamos a ver si puedo grabarle se va a mover mucho la cámara pero a ver que sale ya préndale señor Diana está allá que yo esté en mi carrito ay ya le prendí al señor ah ah he finished it ah eh